Os juro por mi padre, que por cierto, saludos papa, que sé que vas a estar viendo el vídeo, tengo que ir a verte en breves, lo sé. Pues os juro por mi padre que el siguiente vídeo es el de noticias, pero es que tenía que comentar esto porque es que me parece ya, me parece ya lo, 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 vamos, lo máximo, lo máximo. Salta el escándalo este de Bartomeu pagando 1.400.000 euros por encuestas arbitrales, o sea, demostrando que es presuntamente muy tonto. Además de esto, hay gente ya creyéndose que el Barça, con 450.000 euros al año, es capaz de comprar a un árbitro. Un árbitro cobra 140.000 euros al año, hay 20 árbitros en primera división. Haced cálculos, no soy de matemáticas yo, pero vamos, no es muy difícil. Y además de todo esto, por si fuera poco, el Chiringuito ya está, con las naves bombardeando a fuego a toda la flota blaugrana. Como no, ¿no? Se pueden quedar a 11, la Europa League mañana. Hay que aprovechar cualquier rendija, por si fuera poco. Para comentar esto, evidentemente un caso de rigurosa actualidad, del Barça y donde hay que estar muy bien informado, el Chiringuito ha decidido que lo mejor es invitar a Marsal Lorente en el Chiringuito. Dale like, suscríbete y al lío. ¡Suscríbete y al lío! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más aquí a Más que Pelotas. Yo os juro, os juro que estoy deseando hacer el vídeo de noticias y olvidarme de estas absurdeces. Pero no me dejan, amigos Si es que no me dejan Yo quiero, pero no puedo contra todo Y es por eso que, bueno, voy a hacer este vídeo Porque quiero ya dejar un poco apartado todo esto Pero no me puedo quedar sin comentar Es que no puedo Es que no puedo quedarme sin comentar Que Marsal Lorente ha ido al chiringuito O sea, que el chiringuito Que ahora se las da de La Liga tiene que perseguir esto Porque los árbitros han quedado manchados El Barça tiene que seguir hasta el final El chiringuito que no habló Ni ayer, ni antes de ayer, ni jamás nunca De los pagos Que se han hecho a periodistas Presuntamente siempre, pero bueno, que hay Pruebas y ya las he visto, he tenido la suerte de verlas Nunca he hablado de eso, el chiringuito Ese mismo chiringuito Te pide ahora que tú como culé analices esto Y digas, oye, qué malos somos, qué asco damos Y por si fuera todo poco esto No hay periodistas en Barcelona Que tiene que llevarse al periodista que Supuestamente Bartomeu pagó para hacerle Trabajo sucio, uno de ellos, el otro es Albert Lezanne Se lo lleva a su programa, o sea, que fijaos esta imagen La he puesto yo esta mañana en Twitter Porque no me lo estaba creyendo O sea, Marsal Lorente en el chiringuito de jugones Señoras y señores Lo nunca he visto Esto sí que es un crossover Y no los Avengers Increíble lo de este tipo Pero increíble lo de Pedrerol O sea, Pedrerol se lleva a su programa Judicializando todo Criticando a la porta Diciendo que esto hay que perseguirlo Como os digo A un tío que sale en los mismos documentos estos Y que ha cobrado Que se ha llevado 70.000 pavos Por hacerle el trabajo sucio a Bartomeu Presuntamente O sea, es que es ridículo Es que es ridículo O sea, es que tú lo ves por donde lo veas Y es ridículo Y bueno, hay que decir del culé Marsal Lorente Que ha decidido ir O sea Perdóname, perdóname O sea, Marsal Lorente Ha pensado que lo mejor para el Barça Él que es culé Ni de Bartomeu ni de la porta Él es culé Y es un periodista neutro Pues ha pensado que lo mejor para el barcelonismo Y para defender al Barça Era ir al chiringuito de jugones O sea, esto es ya, tío De verdad Yo me bajo del barco Me bajo de este barco Porque esto es increíble Increíble Primero el chiringuito Invitando a un tío Presuntamente corrupto Hablando de corruptela O sea, invitas al periodista más corrupto Presuntamente de Barcelona Para hablar de corruptelas Y el otro Que va de barcelonista neutro De no, yo porque No soy ni de Bartomeu Ni de la porta, eh Yo hago las cosas por el Barça Te vas al programa más antibarcelonista Donde más caña nos están dando Hoy sobre todo Para hablar de qué Risitas cómplices Con los madridistas Cuando han estado El tipo este Los ojos azules Que no me acuerdo José Luis Sánchez Es increíble, tío Increíble Lo de Marçal Lorente Lo que no sé si se habrá ido allí Porque le habrán Dicho que le iban a ayudar Con el tema este Que está sufriendo aquí Judicialmente en Barcelona No lo sé No lo sé si se ha cambiado De bando O si definitivamente Lo veremos allí Con su amiga Karma Barceló Y compañía, ¿no? Porque estamos hablando Que hay un Crecupúsculo allí Interesante en el chiringuito Dicen 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 ser culés Que no lo son Que ya lo ha visto en la porta Y aquí tenéis una de las múltiples Y millones de pruebas Que encontraréis Pero vamos Que os tenéis que meter solamente En el Twitter del señor Marçal Lorente Para daros cuenta De qué estamos hablando Más cosas que os quiero comentar Voy a poner en mi Twitter Aquí un poco de spam Mira, si me queréis seguir Es este, ¿eh? Pero un poquito de spam Nunca va Nunca va mal Lo que os digo, ¿no? Cosas de lo de la trama Esta arbitral Que te están contando Los madridistas Y que tú no sabes Cómo responder Pues mira Este penalti De mano de Bruno Soriano Que no nos pitaron Ese penalti En teoría O sea, eso pasó en la temporada Esa en la que en teoría El Barça compraba a los árbitros ¿Sabéis qué liga nos quitaron? Esa del Betis Esa liga que nos robaron Por este gol Que entró Siete metros Y no nos lo dieron También, ¿eh? El Barça todavía pagaba A los árbitros Lo digo por años Entra Y Este tuit que acabo de poner Que es una reflexión Bastante obvia Un árbitro de España Cobra mínimo Unos 140.000 euros al año Pero hay gente Que se está creyendo de verdad Que con 450.000 euros al año Compras a los 20 árbitros De primera división ¿Por qué he puesto esto? O sea, hay gente Que de verdad Se está pensando Que en 450.000 euros Dividido Por año Dividido por los 20 árbitros No sé 1.800 euros O sea, con 1.800 euros Compras un árbitro Cuando cobran No sé si son 12.000 o 30.000 euros Bueno Una burrada Oye, no está nada mal, ¿no? Entonces No fichemos jugadores Cada año inviertes Un millón de euritos Y te llevan las ligas, ¿no? Porque si un árbitro Por 1.000 euros Te pita a favor No seamos ridículos, ¿eh? No seamos ridículos Y sobre todo No engañemos a la gente Siempre os digo lo mismo Si sois del Barça Canales culés Culés de verdad Que los hay por ahí Que dicen que son del Barça Y no lo son otra vez Canales culés O sea, dejaos de estar ahí Que os cuenten Milongas y películas Milongas y películas ¿Cómo va a venderse Un árbitro por 1.000 euros? O sea, es que no cabe En ninguna cabeza del mundo Además Si vais a la fuente del relato Si escucháis así que Rodríguez dando la información Dice claramente que Era asesoría Porque O sea, no se veía Ni siquiera tal Sencillamente Lo que hacía Bartomeu Que no estoy defendiendo a Bartomeu Era pagar sobre precio Para que Le pasaran encuestas De los árbitros Lo que decía antes No, caracteres Maneras de pitar Bueno, tonterías Para mí es un escándalo Porque este precio Y estas cosas Me parece surrealista Y encima un tipo Que estaba trabajando en la liga Pero ¿Dónde estaba Tebas? ¿De esto va a hacer un tuit Tebas? ¿O de esto tampoco? Y ya está Creo que queda un vídeo Bastante Completo Bien, ¿eh? Marshal Se sabe mover al menos Ha decidido ya que En definitiva Pues donde cuadra Mejor es allí Al menos ya lo tendremos Ubicado ¿Qué piensas tú de esto aquí abajo? Te voy a estar leyendo Como siempre Un fuerte like Suscríbete Y el siguiente Os lo juro Os lo prometo Las noticias De verdad cuales El siguiente Ex atenção Lo aprovechó Todas Un hit an A A A Gracias por ver el video